a continuación la crónica de una reelección no anunciada la decisión del presidente danilo medina de no buscar una nueva repostulación a la presidencia de la república anunciada la noche de este lunes por una cadena de radio televisión redes sociales y la página oficial de la presidencia quita atención a la actualidad nacional despeja el panorama incierto que se venía observando en el país y obliga a una re ingeniería a lo interno del partido de gobierno hace cuatro años me dirigía a ustedes para manifestar mi decisión de ser candidato a la presidencia por segunda vez quise demostrar al someterme de nuevo a votación popular mi deseo de hacer más y mejor por nuestra gente tengo la conciencia tranquila porque tomamos la decisión correcta pero el anuncio que despierta a la nación y sorprende a más de uno tiene su historia sus inicios se remontan al año 2015 cuando se modifica la constitución para permitirle la reelección por un periodo y nunca más artículo transitorio artículo 124 el poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la república quien será elegido cada cuatro años por voto directo el presidente de la república podrá optar por un segundo y periodo constitucional consecutivo no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la república ganar la presidencia con un 62 por ciento de los votos emitidos hace que sus acólitos y allegados comiencen a preparar la posibilidad de una segunda repostulación lo más allegados ministros encienden la llama de otra repostulación en febrero del 2019 ferucho jiménez miembro del comité político del pld manifiesta su consideración de que el presidente medina no buscará otra repostulación y acusa la oposición y algunos miembros del propio partido de vender esa idea para debilitar el gobierno posteriormente el presidente manda una nueva señal reuniéndose con los precandidatos del pld que había manifestado su interés en presentarse a las elecciones la oposición frente a este hecho y gente del pueblo entendían que se trataba de un tubo de ensayo para tomar el pulso reeleccionista y mientras en las visitas sorpresas se arengaba la reelección sin que nadie mandara a callar a la multitud era señal de que el presidente jugaba las dos cabezas y tanteaba el panorama confirmaba esto último el hecho de que en el 2018 danilo medina prometió hablar del tema de la reelección en marzo de este año cosa que no sucedió en mayo del 2019 leonel fernández en un acto multitudinario presenta dos millones de firmas de sus seguidores para luchar contra la reelección según afirmó en ese momento se inicia una serie de actos de protesta frente al congreso nacional y el presidente de la cámara de diputados manda a militarizar el edificio la actitud de radames camacho acrecienta la lucha y no sólo es la oposición o grupo de la sociedad civil sino que miembros del partido de gobierno seguidores del expresidente fernández acuden a protestar contra la posible reelección y levantar el cerco que cubre el congreso se recuerda el episodio en que se desmayó el diputado merán producto de los gases lacrimógenos o la cabalgata del caballo choni ventura para ir a firmar el libro contra la reelección a mediados del mes de julio el expresidente fernández acude al edificio del congreso a firmar el libro contra la reelección en medio de la confusión y la muchedumbre la expectativa era cuál sería la reacción del gobierno y de los militares allí apostados todo transcurrió sin novedades que lamentar para este martes 23 de julio estaba pautado por un grupo de senadores presentar la reforma para posibilitar la reelección del presidente medina pero a las nueve de la noche del lunes el presidente decidió que no se presentaría a una nueva repostulación muchos se preguntan si valió la pena tanta atención especulación enfrentamientos y enemistades para luego despacharse con un no voy cuando se pudo haber dicho con tiempo y todo esto se hubiese evitado pero en la política se manejan nomenclaturas que los simples mortales no entendemos los presidentes no pueden decir con mucho tiempo que abandonarán el poder porque temen el ostracismo de su caída tan duro y difícil como aquel del destierro los líderes no pueden vivir solos esta fue la crónica de una reelección no anunciada